Buenas tardes. Estamos listos a continuar con nuestra exploración de MySQL MariaDB desde la consola. Y vamos a la página web de www.lenoscabal.org donde podemos elegir la liga de Wikicabal. Y allá podemos elegir la liga de cursos y allá podemos elegir la liga de cursos de MariaDB desde la consola. Y vamos a capítulo 4. ¿Dónde está? Aquí. Estamos continuando con nuestros operadores de comparación. Bueno, aprendimos algunos operadores de comparación la semana pasada. Y vamos a aprender más porque es un montón. Mírenle todos. La semana pasada vimos no igual. Lo vi dos formas de no igual. La forma como se usa en Python 2.6 de menor que mayor que. Y la forma nueva como Python 3 de ben igual. Y lo vi mayor que o igual. Lo vi no safe igual. Que es muy bueno para saber si él está solamente gritando que él no sabe cuál está diciendo. O si en actualidad tiene null. Igualidad, mayor que, mayor que o igual. Lo vimos between, coalesce y greatest. Y vimos in y interval. Y pienso que terminamos con interval. Entonces, ahora vamos a continuar con is. El operador is. Vamos a abrir un terminal para jugar un poco. Y en este terminal vamos a redimensionarle para evitar la congestión de mi cara. Que bueno. Entonces, y aquí vamos a mySQL menos P. Y, ¿cuál es? Ok. So, estamos en mySQL y podemos probar. No es necesario elegir bases de datos o nada por eso. Porque solamente estamos probando cosas. No es necesario elegir bases de datos. Entonces, mira esto. Mira esto. Primer ejemplo de is. Mejor. Ok. So, mira esto. Dice select. Uno is true. Cero is false. Null es unknown. Que interesante. Entonces, tenemos algunas cosas. Decimos select solo una vez, pero tenemos un select, dos selects, tres selects separados por comas. Que es totalmente legal. Entonces, select tres diferentes cosas y debe darnos tres diferentes resultados. Entonces, true es una palabra reservada que es verdad, que es valor, que es, no es cero. Y, no como otros lenguajes. Null no es false. Null es desconocido. Null es, ah, ¿qué estás diciendo? Null no es null en mysql. No es falso como otros lenguajes. Y aquí, cero es falso. Y solo cero es falso. Null no es falso. Null es unknown, desconocido. Y es una palabra reservada, unknown. Que traduce, se traduce a desconocido. Entonces, debe ser verdad, verdad, y verdad. Todos deben ser verdad. Vamos a ver. Y mira. Uno es true, verdad. Cero es false, verdad. Null es unknown, verdad. So, preguntas. Is, para ver si algo es. Mira, mira él. Vamos a escribir. Select. ¿Y qué vamos a seleccionar? Dos equal true. Y dos is true. Y vamos a ver otra vez, como otros lenguajes. Dos no es verdad. Verdad es uno. O verdad es la palabra true. Pero diez no es verdad. Tu nombre no es verdad. Dos no es verdad. Uno es verdad. Vamos a ver. Y dos is true. So. Mira. Dos no está igual a verdad. Pero dos es verdad. Ok. Ok. So, es necesario decirle correctamente. Dos es verdad, pero dos no está igual a verdad. Es verdad. Ok. So. Y. So, es necesario tu sintaxis. Aquí. So. Si, cualquier cosa es verdad. Podemos escribir. Mi nombre es true. True. Y. Debe ser, ¿ah? Que escribo mal. Oh, select. Duh. Select. Mi nombre es true. Y mira, dice falso. So. So. Él está diferente de otros lenguajes. Parece que una cadena de caracteres no es verdad. En otros lenguajes, cualquier cosa que no es cero o nul es verdad. Pero aquí, mira, la cadena, mi nombre, no es verdad. Oh, la letra tal vez. M. M. No es verdad. 99. Ah, es verdad. Negativo. 99 es verdad. Negativo 99.55 es verdad. Entonces, números son verdad. Y es relevante si pongas tu número como una cadena de caracteres o con solo un número. Porque él va a promoverle para ver. Entonces, números de cualquier tipo son verdad o son falsos. Pero una cadena de caracteres que no es una cadena de numerales no es verdad. Es diferente de otros lenguajes. Precaución. Cuando usas el is. Tenemos también el is not. No es. Vamos a explorar él. So, mira. Select uno is not known. No, no, no. Estamos explorando is not. Disculpa. Is not. No, no is. Is not. Okay. So, select uno is not. Es un operador de dos palabras. Is not. Es un operador. So, uno is not unknown. Es verdad. Uno no está desconocido. Es verdad. Zero. Es not unknown. Tampoco es falso. Es verdad. Null is not unknown. Ah. Es falso. Null is unknown. En SQL. Diferente de otros lenguajes. Vamos a ver. Entonces, uno is not desconocido. Verdad. Él no está desconocido. Zero is not desconocido. Verdad. Él está conocido. Null is not desconocido. Null es su manera de decir. Ah. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? So, is not. Y si reemplazamos. Aquí podemos jugar un poco. Si cambiamos esta por una cadena de solamente mí o hola. ¿Ok? Hola is not unknown. Pienso que él va a decir. Verdad. No está desconocido. Él no está. Is. Pero él está conocido. No. No. Son cosas a saber. Y. Para jugar un poco con null. Porque null es curioso. So, null is not true. Es verdad. Null no está verdad. Null is not false. It's true. Verdad. Null no está falso. Null está desconocido. Es una gran diferencia de otros lenguajes. Null no está falso. En SQL en general. En cualquier SQL. SQL de Informix. MySQL. Postgres. Oracle. Es relevante. Es SQL. Es nivel ANSI. Por eso. Tenemos otro operador. Is not null. Actualmente. Todo esto es un operador. Is not null. Entonces. Y no sé por qué no lo usa solamente con is not. Y después usar null. Podemos probar. Y ver. So, mira este ejemplo del operador. Is not null. So, decimos select. Uno. Is not null. No es verdad. Cero. Is not null. Es verdad. Null. Is not null. Is not null. No. Yo pienso que es falso. So. Pero. ¿Cuál es la diferencia de null is not null. Y null is not null. What? ¿Recuerdas aquí? Is not unknown. Is not. So. ¿Qué pasa cuando usamos el operador? Is not. No. Con el valor null. ¿Cómo puede? No puede. Es curioso. Es una broma. Estoy molestándote. Nada más. Pero es una buena molestia. So. Is not null. Es un operador. Y is null. Es un operador. Y. La cosa buena de esta. Es que. Si decimos algo. Es null. Null. Null es desconocido. Entonces. Si decimos. Null es null. Y en otra cosa. Null igual null. ¿Qué va a decirte? Si dice. Null igual null. No. Él va a decir. ¿Qué? Él va a decirte. Null. Si dice. Esta. Select null equal. Null. ¿Qué piensas? ¿Tú piensas verdad? Yo pienso que él va a decir null. Null es a decir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Son diferentes quees. Entonces. Es porque el operador. Es null. Es bueno. ¿Qué? Porque no puede decir esto. Bueno. Puede decirle. Pero. Él te dice. ¿Ah? ¿Qué estás diciendo? Pendejo. ¿Qué? 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 Tenemos aquí. Un operador. es nul para probar. Entonces, select uno es nul y es un operador, es nul, de dos palabras. Como es un operador, es not nul, de tres palabras. Un operador. Esta es, es nul, es un operador. So, uno es nul. No, false. Cero es nul. False. Nul es nul. Esta es verdad. Y vimos que no podemos compararle en esta manera, o podemos, pero nos da, ¿ah, qué? Pero aquí es la manera a ver si es actualmente nul. Y? Y él es nul. Y él es nul. Verdad. So, no es la manera a probar a ver si algo es nul. Es la manera. Usa el operador. Es nul. Tenemos una función es nul. Tenemos una función es nul. Entonces, select la función es nul con argumento uno más uno. No. No es nul. So, debe decir false. Pero es una función. Entonces, mira cómo serve la función. Esta es buena. Select es nul uno divide por cero. ¿Cuál es uno, cuál es el valor de uno divide por cero? Infinito. No. No es infinito. Es desconocido. Ajá. Y como decimos desconocido en SQL. Nul. Nul. Entonces, es nul esta. Sí. Sí. Es desconocido. Es desconocido. No. So, es nul como la función es parecido de es nul como el operador. Tiene los dos, a tu gusto. La buena cosa, bueno, puedes usarla en cualquier manera, que es bueno, ¿ah? son operadores de comparación para ver si el operand de la izquierda es lo mismo o que tiene relación que relación tiene el operand de la derecha otro list recuerdas nuestro operador anterior la semana pasada que fue como millones de años atrás greatest esta es la inversa the greatest y se llama least entonces cuando pasamos dos o más argumentos el va a decirnos quien es la más pequeña de todos los argumentos least so vamos a ver y es una función so select least dos cero debe regresar cero espero o podemos pasar una lista entonces list 34.0 3.0 5.0 760 debe ser 3.0 ¿verdad? ¿qué pasa si ponemos una palabra o una letra él dice relevante oh mira él dice cero que curioso ¿él falló? no él no falló él él regresa no no es falso least no regresa verdad o falso regresa el valor más pequeño y él decidió no sé entonces que si la letra no que si la letra no es un número entonces es cero no porque mira parece pero si le envías toro letras él sabe él va a darte el valor de la letra más pequeña pero ¿quién son más grandes? valores ansi de de mayúsculas o minúsculas mayúsculas son más grandes entonces me voy a poner a minúscula que debe ser más grande de L pero no está porque recuerda si no declaramos otra vez es case insensitive por el default de my.conf en mi configuración y en noventa y nueve punto nueve por ciento de las configuraciones existentes en el mundo de mysql MariaDB si no declaramos otra vez es c i case insensitive entonces a mayúscula y a minúscula es a y qué pasa si ponemos una cadena ¿recuerdas? no él va a ver solamente la primera letra y él dice oh o él dice ah pero porque él está evaluándole por la primera letra so puede mezclar diferentes tipos de números enteros y dobles puede mezclar diferentes tipos de cadenas letras y cadenas pero si mezclas cadenas y letras en mi opinión debe regresar nul si vas a regresar esta lo escribí algo mal no 34.0 l 3 no y no pienso que el espacio es el la culpa vamos a ver vamos a remover el espacio pero yo no pienso no no es espacio so cosas curiosas precaución precaución y lo mismo si enviamos cualquier tipo de valor que no está como los otros por ejemplo son numéricos enviamos un que carácter está es nul es una manera de escribir nul nul no es un número y otra vez regresa cero entonces cuando vas a usar greatest y least debe asegurar que todos los valores son de generalmente el mismo tipo y nul no es del tipo de otro nul es nul nul no está igual a nul pero nul es nul y aquí ¿qué pasa aquí? él no regresa cero él regresa ¿ah? si enviamos nul escrito con está él regresa cero pero si enviamos nul escrito con está él dice ¿ah? ¿qué? yo no puedo explicarle solamente puede mostrarle y decirte precaución precaución continuamos not between vimos between adentro no está adentro es este operador not between entonces vamos a ver so uno select uno not between dos en tres es verdad no está adentro es afuera verdad si ponemos dos punto uno not between dos y tres debe ser falso él está si decimos b is not between a e a minúscula y c mayúscula actualmente para mostrarle mejor debemos poner esta el c y esta el zeta o el zeta mayúscula minúscula ok tiene más razón una comita una comita una comita b b oh a b gracias ok so select b not between c mayúscula y z minúscula es falso él está adentro él está adentro es verdad oh it is not between oh sí es afuera es antes porque iniciamos así y es case insensitive es case insensitive entonces si ponemos d él dice oh ok falso y aquí si lo ponemos hasta solamente b minúscula esta esta es una contradicción esta debe darnos un error grande porque ah que pasa oh yo no sé yo no sé pero not between y recuerda son case insensitive y cualquier tiempo que usamos un valor null en nuestra comparación y no es una comparación de safe null safe equal nos da un resultado de null dice ah que solamente con null safe equal vas a darnos algo all is not null all is null otra vez null es ah que no debe usarlo por un operand sino vas a usar un operador que es sensible a null como valor y no son muchos y vimos in ahora vamos a ver not in no está en la lista entonces es diferente de between between es adentro de un rango in es uno de los valores indicados entonces select dos not in cero tres cinco y siete es verdad no está cero está in y tres y cinco y siete está in pero dos no está in eso debe ser verdad y es relevante si quieres usar caracteres no problema si y tampoco si tampoco y es relevante si lo envía porque si es una posibilidad que actualmente puede hacer la comparación él va promover entonces aquí si decimos que uno not in uno dos tres él va a decirte es falso él está el premier él está el premier y en él si ponemos una mezcla no es problema no sé si es un problema vamos a ver aquí si es un problema y mejor voy a ponerle dos vamos a remover y antes de dos voy a agregar ok y mira dos not in es verdad él no está oh not in no es falso dos está adentro entonces not in es falso y no es problema mezclar tipos de datos en la lista donde vas a comparar in not in parece que no es problema y si lo usa in y mezclamos los diferentes tipos de datos tampoco es un problema por in y no in pero como normal esta por si esta no va a darnos falso él va a decir que es esta tengo no idea que estás diciendo y piensas que si agregamos null en la lista que vas a cambiar cosas no él va a decir oh que pasa select null not in wow eso va a decir verdad o va a decir null si yo pienso que va a decir null también si porque él no le gusta el operador sin el el valor null él no es un valor por él si no estás usando un operador como is null o is not null otra vez es ah que so está diciendo ah que not in uno dos y que y él dice por resultado ah no entiendo él no pero si usamos null y esto es curioso vamos a poner en la lista de posibilidades ah que null y vamos a decir select uno not in y él va a decir falso entonces en este caso no se molesta por null y no es porque es a la fin mira vamos a poner uno después de null y uno ok no es problema so es necesario conocer cuando puede usar un null sin null por resultado y cuando puede usar un null con un valor verdad o no verdad poco flujo entonces cuando y es la parte más flujo aquí mire uno not in dos null uno bueno uno está adentro pero mira él cinco not in uno dos null si estos si estos nos dan un resultado no null porque esto no puede darnos un resultado falso o verdad pero no y esto es muy flujo so si él está en la lista y decimos no está en la lista él dice falso pero si no está en la lista y decimos no está en la lista pero tiene null en la lista dice null precaución a morderte después necesario a explicar a tu novia o novio porque tiene mordidos en tu posterior son precaución son preguntas de los operadores de comparación en mi opinión son pocos flujos cuando estamos usando null pero mi opinión y 20 pesos tal vez puede comprarte una taza de café depende donde vas a comprarle entonces mira todos los operadores de comparación que están disponibles para ti usar en mysql maria.db y en general en sí entonces cualquier precaución y preguntas ok ok pienso que podemos explorar debemos ver que que más tenemos opes no 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 disculpa pero no queremos regresar a python a mí no me gusta python es oficial a mí no me gusta python mejor tú que yo vamos a ver operadores lógicos para decidir ok no están no ok podemos vamos a ver nuestros operadores lógicos ok so tenemos el operador not el operador and el operador exor y el operador or so vamos a ver cómo sirve casi como otro lenguaje so not in o in so podemos escribir not en dos maneras podemos escribir to not to logical not como la palabra not es relevante si es mayúscula o minúscula pero tradicionalmente operadores y funciones y operadores y funciones de base de datos están escritos todos mayúsculas y argumentos son en minúsculas o camo case tradicionalmente so aquí not es a ver si algo es verdad y vimos que verdad es cualquier valor que no es cero verdad que no incluye null so si decimos not n o bang n vamos a ver so aquí vamos a iniciar con la palabra select not 10 entonces que debe regresar cual es 10 en operador en logical es verdad que es not verdad es falso y como se escribe falso cero so select not 10 te regresa falso cero y puede ver select not cero y que debe regresar verdad uno y select not null y otra vez se dice ah que no le gusta null o y también puedes usar argumentos matemáticas aritméticos entonces select y aquí esta tiene más prioridad de esta entonces para asegurar que vamos a hacer esta antes debemos ponerle adentro de paréntesis y después not so select not uno más uno uno más uno es dos not dos es cero ah oops lo mismo oh sin paréntesis bueno sin paréntesis es casi irrelevante porque si lo pongamos not uno cero más uno es uno uno es verdad so ok so aquí casi irrelevante la prioridad la precedencia pero aquí podemos ver algo interesante select uno a not uno más uno ah uno menos uno es que quiero la otra menos ok so depende a la precedencia bueno no si la precedencia si evaluamos esta y de not va a ser uno o si dice not true menos not uno que es cero menos uno debe ser los dos son verdad en cualquier manera oh menos uno ah esta te da menos verdad que raro esta te da menos verdad menos cero menos uno ah wow depende si la si que pasa si la pongamos en paréntesis para asegurar que va a evaluar esta antes de todo ah so precedencia entonces cuando implementamos en precedencia anormal el va a decir uno menos uno cero not cero uno pero si le permitimos a elegir su precedencia natural esta tiene más precedencia so not uno cero menos uno que es cero menos uno menos uno es porque so no es curioso tiene razón tiene razón precedencia el operador and y puede usarle en dos maneras en muchos lenguajes el operador and tiene más alta prioridad del operador and y aquí yo no sé si tiene diferente prioridad o precedencia él que él en otros lenguajes como PHP y Python también él tiene más prioridad de él y en MySQL SQL en general and y yo no sé pero and and si tiene en expresión and todos los todos los valores que estamos usando con and deben ser verdad si la expresión en general es verdad si uno de los cosas en él es falso todo es falso es necesario que todo son verdad o es falso so aquí select uno and uno es uno verdad select uno and cero es falso y select uno and null ah que ah y cero y null ah si otra vez inconsistencia select cero y null dice si uno o más y por qué esta puede explicarte porque no le vi el null porque cuando está evaluando el premier que vas a nullificarle es el último que va a evaluar entonces aquí select uno entonces debemos ir más adelante para ver si va a ser verdad o no porque puede ser verdad o falso y null ah y grita pero aquí select cero por automático es falso por el operador and y él no va a ver el null y es porque él no está gritando del null no le vi no se fue allá a evaluarle él tiene ni la más pequeña idea cuál es el siguiente valor él no tiene interés él sabe que con el operador and y con un valor cero no es necesario evaluar más y es porque no está gritando si lo pusimos es otra cosa ¿ah? y esto yo no entiendo esto no entiendo si ¿ah? ¿por qué no dice ¿ah? es como en aritmética si puede ir más adelante de cero lo mejor y aquí más adelante de null lo mejor que curioso esto puede explicar no tengo problemas esta ¿ah? yo no puede explicarte tengo no idea parece inconsistencia a mí pero es mi opinión cualquier en exor exor cuando tenemos exor solo uno de los valores que estamos exor exoring puede ser verdad si más de uno en la expresión exor es verdad o ninguna son verdad es falso si uno y solo uno de las cosas que vamos exor es verdad es verdad exclusive or exor entonces uno exor uno es falso es más de uno que es verdad los dos son verdad entonces es falso si uno exor cero es verdad si cero exor uno es verdad si uno exor null es ah que y si null exor uno otra vez ah que eso es consistente exor exclusive or mira él select uno exor uno exor uno wow todo tiene la misma prioridad presidencia entonces vamos a evaluarle de la izquierda a la derecha entonces la primera evaluación uno exor uno falso y continuamos falso exor uno es verdad entonces porque la evaluación la primera evaluación es falso y este falso exor verdad es verdad orden de presidencia y cuando el orden de todos los operadores son lo mismo izquierda a derecha preguntas de exor el operador or podemos escribirle or o or y yo no sé otra vez si tiene diferente a si tiene diferente a prioridad o no pero precaución con él porque es posible en SQL a decir que este operador no es el operador or es posible decirle es el operador de concatenación para set pipe as concat antes de tus operaciones y después no es operador or más pero or es todo el tiempo or entonces select uno or uno y en or si uno o más de los expresiones que estamos evaluando son verdad el or es verdad si el premier es verdad él no va a evaluar el segundo y los otros no es necesario ¿por qué? si uno o más es verdad es verdad entonces si el premier es verdad ¡listo! no es necesario evaluar más como otros lenguajes son uno or uno es verdad uno uno or cero también es verdad y probablemente no vas usar procesador a ver la otra expresión cero porque es relevante si decimos cero or uno esto va a evaluar los dos entonces si estás escribiendo código mejor si vas a usar or poner lo que probablemente es uno verdad antes de los otros para quitar la necesidad de evaluar más cosas más eficiente select falso o falso si los dos son falsos es todo falso uno uno o más debe ser verdad uno o más debe ser verdad que pasa cero o nul o en teoría debe ver el cero y decir o es necesario ir a ver la otra porque es or y en teoría si ves nul debe decir nul y si lo cambiamos debe decir nul también entonces esto no tiene problema pero que pasa con él en teoría él va a ver el uno y él dice no es necesario ver más soy feliz es verdad es or y tienen uno que más es necesario saber y mira pero si lo reversamos es el va molestar el va molestarte él debe en mi opinión gritar pero no está gritando entonces está a mí otra vez inconsistencia como vimos en el o el exor en uno de los otros no entiendo esto esto entiendo esto no tengo problemas esto me molesta pero no pienso que Monty ni la comunidad en general tiene mucho interés si estoy molestado o no preguntas de los operadores lógicos lógicos so not y todos tienen dos vamos a ver el operador si decimos set pipes as concat verdad no pipe says concat pipe says concat yo no sé por que y no pienso que lo vea pero no pienso no es un error ah so yo no sé cómo ponerle en modo pipes con cat para cambiar el significo del operador no sé cómo ponerle en este modo pero voy a explorarlo entonces cuando regresamos en la semana que sigue oh no la semana que sigue es flizal ven a visitarnos a flizal tenemos ponencias en estofes talleres muchas buenas cosas y cuando regresamos en la semana que sigue de flizal vamos a ver un poco de precedencia un poco de precedencia y también el bitwise operator y él tiene not también pero es diferente not no es not lógico es not bitwise so es que vamos a ver cuando regresamos en dos semanas